La subchefa de la jurisdicción número 11 con sede en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, comentó en entrevista que a pesar que las ondas de calor no llegaron a las temperaturas esperadas, exhortó a la ciudadanía a hidratarse para evitar los golpes de calor que solo se pueden prevenir consumiendo abundantes líquidos. Asimismo, la subchefa informó a la población que pueden pasar a su centro de salud más cercano por sobrecitos de vida suero oral. Finalmente, Iliana Martínez Almogábar señaló que es importante cubrirse de los rayos del sol para prevenir en los casos más graves el cáncer de piel. Estamos realmente trabajando en eso. En todo nuestro centro de salud, ahorita hemos tenido reuniones con los directores de los centros de salud precisamente en este momento y realmente la indicación es clara, ¿no? De acuerdo a las instrucciones de nuestro titular, de que la prevención, ahorita aquí lo que estamos haciendo es trabajando con ellos para que le informen a la ciudadanía de que se tienen que hidratar. Si no tienen a qué salir al sol, no lo hagan. Sabemos que hay trabajos que obligan a las personas a estar bajo las inclemencias del sol, ahora sí, de los rayos solares, pero tienen que estarse hidratando. Los centros de salud tienen vida suero oral en este momento que les podamos proporcionar, pero estar tomando constantes líquidos, ¿no? Abundantes líquidos, ponerse ropa de manga larga, ya no es tanto por la deshidratación, sino también para la prevención del cáncer de piel. Entonces, todo esto es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Afortunadamente, a pesar de que ha habido temperaturas altas, no nos ha dado lo que esperábamos arriba de 40 grados. Hemos estado a 29, 30 grados aquí en esta zona, pero bueno, tenemos que estar prevenidos ahora sí de todo, de cualquier tipo de deshidratación que se pueda dar. Gracias.